El 9 de noviembre de 1989 fue derribado el Muro de Berlín, que dividió la capital alemana durante casi tres décadas. Su caída posibilitó la reunificación alemana y fue precursora de la desaparición de la Unión Soviética. El Muro se construyó después de la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945, dividió a la ciudad y su población durante casi tres décadas. Todo esto cuando el bando de los aliados consiguió derrotar al régimen nazi, los países vencedores dividieron a Alemania en dos, la República Federal de Alemania y la República Democrática Alemana. Berlín estaba dentro de la República Democrática Alemana, pero al ser la capital de Alemania también se dividió en dos zonas, debido a la diferencia del sistema político entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Esto provocó que los soviéticos decidieran construir un muro para evitar las influencias de Occidente. La caída del muro logró que los berlineses del este tuvieran los mismos derechos y libertades que los de Occidente y que todos pudieran circular libremente por su ciudad.